... Álbumes ilustrados dirigidos a niños con necesidades especiales... ...como niños con autismo, es una de las líneas de trabajo... ...de la editorial malagueña Sally Books... ...que ya cuenta con el primer título en ese sentido... ...se trata de El astronauta, de Carlos Comendador. "...tres focos importantes que es la ilustración como tal... ...a doble página, tenemos el texto... ...que nos deja hacer un refuerzo... ...el texto no tiene ningún tipo de metáfora... ...ni ningún tipo de significado más allá del propio texto... ...y los pictogramas que refuerzan tanto la ilustración como el texto". La editorial decidió asesorarse antes de sacar a la luz... ...este primer número y consultó a psicólogos del equipo SIDI... ...especialistas en la atención con niños... ...con estas necesidades ubicados en Málaga. "...el compromiso entre el deseo del artista... ...por hacer valer su arte... ...y lo que es la capacidad de comprender por parte del niño". La ilustradora Irú Expósito trabaja en el siguiente título... ...de la editorial con estas características... ...en este caso la elaboración del álbum contará con una mayor participación... ...de los lectores a los que va dirigido. "...vamos a intentar que los niños autistas interaccionen en la creación del libro... ...es decir, crearemos unas pequeñas fichas... ...donde los niños puedan elegir tipos de acciones". "...la idea es que se ve muy simple, muy directo... ...y además la persona con autismo se caracteriza por ser... ...una persona de procesamiento fundamentalmente visual". "...trabajar a partir de colores planos, sin demasiada línea... ...no enviar mensajes confusos como metáforas... ...objetos que hablan, todos esos mensajes son demasiado confusos". El objetivo final de la editorial es poder acercar a este público... ...la lectura a través de este formato del álbum ilustrado. ! ... Gracias.